Quédate un momento así, no mires hacia mi, que no podré aguantar Si grabas tu mirada que me viene el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez vienes que estoy loco y he encertado un poco, tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo cuando ayer de pronto lo entendí, mientras callaba La vida me di cuantitos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural lleno de fuego Si lo puedes así martita, si te en el principio de más sufrir Ahora tal vez no puedas entender, que si me toca ser bien mami Que el amor tal vez no puedas entender, nena, y no volte si lo quieres ver Que lloro por ti, que lloro sin ti Que ya lo entendí, que no eres para mí, y lloro Que lloro sin ti